Si quieres ver Exatlón México en vivo, no olvides seguir los siguientes pasos. Primero, dale like al video. Segundo, suscríbete al canal. Y tercero y más importante, da click en el link que te dejaré en la caja de descripción. Y no olvides comentar qué te parece el programa. Exatlón México, horario, cómo y dónde ver por TV el domingo de eliminación del Exatlón México. El domingo de eliminación entre guardianes y conquistadores. Lo podrás ver totalmente en vivo por las señalas de K1 en punto de las 20 horas, Tiempo de la Ciudad de México. ¿Qué pasará este domingo? Como les contamos, una vez que dejaron de ser amigos y compañeros como un solo equipo, ahora los rojos y los azules buscan quitarle un elemento más al equipo contrario, con los ya tradicionales duelos de eliminación. En esta ocasión, por lo que podemos ver en el avance del capítulo de este domingo, los dados están cargados por el lado azul. En el equipo que encabeza, Maki González, Marisol Cortés, Jimena Dugan, David Juárez la Bestia y el León Libanes, Yusef Farag. Para esta noche, todas las mujeres estarán en riesgo, por lo que el equipo de guardianes encabezados por los atletas Jairo Campo, Marcela Pérez, Nathalie Gutiérrez y el competidor más veloz de las playas y tierras del Exatlón, Ever Gallegos, tendrán que hacer su mejor esfuerzo y dejar por un lado las malas vibras dentro de su equipo entre Gabriela y sus compañeras para salir adelante. El domingo de eliminación promete y mucho, sobre todo porque queremos saber la razón por la que Gabriela explota frente a sus compañeras mientras descansa en las gradas luego de su duelo contra sus rivales de conquistadores. No te puedes perder las narraciones épicas de Antonio Rosique, mientras los atletas se esfuerzan con todo para defender sus colores y tratar de llegar lo mejor posible a la siguiente semana, este domingo a partir de las 20 horas.